te damos la cordial bienvenida al canal oficial del maestro alberto lajas el maestro lajas lleva más de 12 años dando contenido de valor relacionado con la espiritualidad el coaching y con entrevistas ejercicios y meditaciones para mejorar tu vida te invito a que te suscribas al canal es gratis y youtube te enviará un mensaje cada vez que el maestro lajas suba un vídeo bendiciones a todos y todas es no y ah 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 e i Gracias por ver el video.